Lo que nunca pensamos ver, hoy es una realidad. Basada en la vida de Miley Cyrus, especialmente en sus últimas apariciones y comportamientos, una profesora de la Universidad de Skidmore en Nueva York impartirá un curso titulado La Sociología de Miley Cyrus, Raza, Clase Social, Género y Medios de Comunicación. Según Caroline Chernoff, su curso se enfocará, entre otras cosas, en cómo afecta a una niña ser estrella Disney, la transición de eso a la adultez y el uso de la cultura desde la raza a la clase social y género. Y es que Miley, para bien o para mal, ha mantenido la atención de todos durante un largo tiempo.